MIXFIGHT Con más experiencia que el diablo Con una mano muy pesada Y una grandísima velocidad Juan Martos Frente a él Invicto en MIXFIGHT Y con un gran historial de mejor combate del evento Desde Armenia Razmik Kulinian MIXFIGHT 4 de marzo Valencia 2 de marzo 2 de marzo 2 de marzo 2 de marzo